Fase de evaluación y de calificación de un taller en aulas web grado y aulas web posgrado. En el anterior vídeo estuvimos repasando los ajustes que se deben tener en cuenta tanto en la etapa de configuración como en la de envío. Ahora en la fase de evaluación podemos ver cómo se asignaron automáticamente los pares de alumnos los cuales van a tener que corregir los trabajos. En este caso el trabajo del usuario prueba va a ser corregido por el usuario prueba 2 y el usuario prueba va a corregir al usuario prueba 2. Si lo vemos desde la perspectiva del estudiante nos vamos a encontrar en la fase de evaluación con las instrucciones para la evaluación o sea las consideraciones que define el docente para tener en cuenta a la hora de la corrección y cada uno de los aspectos. Por ejemplo habíamos definido dos aspectos desarrollo las definiciones, mención de ejemplos, a modo de prueba de los cinco puntos en total que establecimos para este aspecto voy a dar 3 y opcionalmente puedo agregar un comentario de por qué di esos tres puntos. En el aspecto 2 voy a dar por ejemplo los cinco puntos. También se puede agregar una retroalimentación global justificando también un poco la nota asignada y vamos a guardar. Vamos a terminar de hacer esta corrección. Acá ya me marca que de los 80 puntos máximos que puede tener la entrega al usuario se le otorgó 64 y al estudiante le va a aparecer que ya evaluó a su compañero. Por su parte el docente va a tener acceso a esta tabla que no solamente nos indica la asignación de alumnos sino que también nos indica las notas que va obteniendo cada uno. Ahora sí vamos a pasar a la anteúltima fase, la fase de calificación. Vamos a confirmar. En la fase de calificación el docente otorgará una nota por las evaluaciones de los alumnos. Para eso debemos seleccionar el enlace de una evaluación haciendo clic sobre la nota. ingresamos a esa evaluación vamos a poder ver el puntaje que se le dio a cada criterio o aspecto que definió el profesor y debajo vamos a poder otorgarle un puntaje a esa evaluación. Definimos un máximo de 20 en las configuraciones en las configuraciones. Para este ejemplo vamos a asignar 17 de 20 y también tenemos la posibilidad opcionalmente de agregar una retroalimentación que le indique al alumno por qué su evaluación es correcta o errónea. Por último debemos guardar y cerrar. Vamos a dar esta opción y debemos hacer lo mismo con el resto de los trabajos. Una vez que definimos las calificaciones de las evaluaciones que hicieron los alumnos vamos a tener que seleccionar un método de comparación. Los métodos de comparación permiten definir las calificaciones teniendo en cuenta las evaluaciones que hicieron los alumnos sobre un trabajo. En este ejemplo no nos modifica a este tipo de elección ya que cada trabajo fue evaluado por un solo alumno. Diferente sería si un mismo trabajo es evaluado por más de un estudiante. Ahí sí tendría sentido seleccionar un método de comparación porque de acuerdo a ese método elegido se hace una comparación con todas las notas y se le asigna la que se considere la más adecuada. Acá podemos ver los diferentes métodos de comparación. Comparación muy laxa, laxa, justa, estricta, muy estricta. Ahora, nuevamente, en este ejemplo, como cada trabajo es evaluado por un solo alumno, no tiene sentido prestarle atención a estos diferentes ajustes. Lo que sí debemos hacer es siempre recalcular las calificaciones para que se asignen las notas finales. Podemos observar en el primer estudiante que se le otorgó una nota de 64, que es la misma nota que le otorgó su compañero. Y la nota que le asignó el docente sobre la evaluación que hizo, que es de 10. Estas serían las dos calificaciones que tendría el alumno, ¿no? Recordemos que la actividad de tipo taller va a asignar dos calificaciones. Finalmente, vamos a cerrar el taller para quedarnos con esas calificaciones. Vamos a confirmar y a partir de ahora, una vez que está cerrado el taller, nadie puede evaluar y ni mucho menos hacer envíos, ¿no? Ante cualquier consulta, los invitamos a completar el formulario que se encuentra en la página principal de ambos entornos. También pueden acceder a las diferentes guías y tutoriales desde la mesa de ayuda docente y la mesa de ayuda de alumnos. Esperamos que puedan disfrutar de Aulas Web Grado y Aulas Web Postgrado.